Hola, bienvenidos a Pentimento. Esta semana escogí un cuento que hacía mucho que no hablaba de cuento. Se llama El templo de H.P. Lovecraft. Nunca había leído a Lovecraft porque algo que me gusta mucho es que a la gente le guste mucho leer terror y ciencia ficción. Creo que es muy interesante. No es que no me guste el terror y la ciencia ficción, es que he leído muy poco. Ahora, esto es otro tipo de terror. Se llama El templo y es un hombre, el conde Carl Heinrich, conde de Albert Einstein, que es un comandante de la Armada Imperial Alemana. Ahora, él está escribiendo una especie de diario que avienta una botella y lo avienta al mar porque él está en un submarino. Está en un submarino en el fondo, en el fondo del mar. Esta nota empieza el 20 de agosto de 1917 y empieza a redactar el diario desde junio, a partir del 18 de junio. Ahora, él nos está contando desde la profundidad de los mares en un submarino de algo que pasó. ¿Quién sabe si él sobreviva? Está redactando el diario claramente porque ya está en las últimas... No sabe qué es lo que va a pasar con él porque está solo, porque todos sus compañeros se han suicidado o han muerto. Lo que pasa es que están en plena Primera Guerra Mundial, como los submarinos alemanes bombardean a sus enemigos. Entonces, hunden un navío y obviamente los marineros del otro navío se avientan al mar intentando nadar o sobrevivir y muchos de ellos se ahogan. Pero ellos desde la profundidad del submarino, los alemanes, emergen y entonces ven a un marino que está agarrado a los barandales del submarino. Está muerto, obviamente. Y cuando lo quieren sujetar para revisarlo, uno de los marineros le quita del bolsillo del pantalón una especie de figura que tiene un rostro que tiene como unas flores. Está coronado. Es de marfil. Pero a partir de ahí, ¿qué es lo que pasa? Que de repente los marineros empiezan a decir, es que se le abrieron los ojos, es que está vivo, es que no está muerto, es que no es humano. ¿Quién sabe qué es? Entonces lo arrojan al mar, pero ahí se siembra una semilla de pánico y de alucina y de muchas cosas. Porque entonces muchos marineros que son supersticiosos empiezan a decir que claro, que hay una maldición. Porque esa cosa que sacaron no era humana. Y que además, ¿por qué se quedaron con la figura de marfil? Que seguramente está maldita. Entonces, a partir de ahí empieza un alucina y una bola de cosas que los jefes, los digamos capitanes del submarino, pues tienen que recurrir a medidas extremas como matar a algunos marineros que empiezan a enloquecer. O se matan entre ellos. O de repente ven a lo lejos un navío enemigo y se quieren acercar porque no quieren morir. Porque además hay una cosa que les pasa en los submarinos, que es algo también... Busqué el nombre de la enfermedad o del delirio o de la locura, que es algo que les pasa a los buzos también. O algo como lo que les pasa a los astronautas cuando están en el espacio. Que es como una especie de locura, de alucine, de estar tan... o sea, les falta el oxígeno. No es... no lo digo en un sentido de burla. Entonces empiezan a tener esta serie como de alucinaciones, como de pánico, como... Entran así como en un shock. Y entonces al final van bajando, van bajando, van huyendo. Y solamente se queda el personaje que está narrando y el personaje que se apropió de la figurita. Y de repente llegan a una especie de ciudad que está bajo el mar, que es como una especie de Atlántida. Pero yo como lector hubo un momento en donde pensé, pues quizás también se lo están imaginando y no hay tal. Porque además ven el templo y de repente ven que el templo está iluminado. Y de repente ven que hay gente que está entrando y de repente hay una luz. Entonces el protagonista es consciente de que hay cosas que a lo mejor no están ahí. Y ya no hay luz. Y ya no tiene velas. Y ya está solo. Y sabe que probablemente no sobreviva. Entonces avienta esta carta como un testimonio. Pero también es una historia. Es un relato. Es un cuento de lo que él vivió y de cómo lo recuerda. Quizás no fue un buen momento para leerlo ahorita por todo esto del encierro. Porque sí te crea una atmósfera de angustia muy fuerte. Pero obviamente a mí me recordó 20.000 lenguas de viaje submarino, por supuesto. También un poco el cuento de Tierra incógnita de Nabokov, del que ya habíamos hablado aquí anteriormente. Como tal, historias nada más esas dos. Pero la verdad es que produce mucho el efecto que busca. Esa angustia y ese miedo de lo inesperado, de lo que no puedes controlar, de la situación. Es límite en donde no sabes cómo vas a reaccionar. Donde el humano pierde la humanidad. Ya dejas de ser tú. Es algo que es muy común en muchas historias. También, por ejemplo, en las historias de Conrad. En las historias conradianas. Ese cuento está en este libro que se llama Asesinos. De editorial... Ahí está editorial que es muy rara. Argentina. Adriana Hidalgo. Aquí hay una recopilación de puros cuentos. De muchísimos autores de asesinatos. Y creo que está en todos lados. Si les gusta Lovecraft, que yo sé que sí, lo pueden releer. Pueden recomendarme otro cuento de Lovecraft. O pueden escribir qué fue lo que les pareció. Si tuvieron la misma sensación o no. Y pues nada. Suscríbanse en el botón que está aquí abajo y denle like al video. Gracias. 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 Gracias.